No piense más. No piense más. Lo que pasa es que le di tantas vueltas. ¿Qué gano metiéndole cuatro tiros? Es mi vida. No la suya. Vaya a su casa a darle vueltas. Ya lo vamos a encontrar. Hace 25 años que me pregunto. Chao. No fue otra vida. Fue esta. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto. ¿Qué gano metiéndole cuatro tiros? Pero una cosa que no puede cambiar. Ni él, ni vos, ni yo. Nadie, Benjamín. No lo aprendió. No, ya lo aprendió. ¿Cómo died? ¿Cómo se hace para vivir una vida vacía?